Mañana viernes en Los Pedroches hemos convocado todos los partidos con representación municipal una concentración para defender las urgencias de nuestra ciudad. Ayuso ha decidido cerrar las urgencias de Leganés, tanto Los Pedroches como Las Fortunas, e insinúa que las volverá a abrir sin médicos. Es intolerable que una comunidad rica como es la de Madrid sea la última en inversión sanitaria. Todos y todas a defender nuestra sanidad pública mañana viernes a las seis y media en Los Pedroches.